Recorriendo cada territorio ribereño, la Cátedra del Río de la Universidad del Magdalena llegó esta vez hasta el barrio Las Flores en Barranquilla para compartir conocimiento con estudiantes, profesores y comunidad en general sobre innovación socioambiental. Ponerlos en contexto y tratar de mostrarles la visión que tienen las organizaciones del Estado, la misión que tienen, las problemáticas que son asociadas a ellas puede generar mucha curiosidad en ellos y creo que es determinante para su desarrollo. El punto de encuentro de la cuarta sesión de la Cátedra fue la institución educativa distrital Libertador Simón Bolívar, donde expertos temáticos de la alma mater y cor Magdalena explicaron los proyectos que se adelantan en pro del río Magdalena y la importancia de este afluente para las comunidades circundantes. Es una mirada distinta pues que permite que nuestros jóvenes se sientan orgullosos, involucrados y a la vez pues también que les permita a ellos tener ganas y ánimos de conocer un poco más de su río, puesto que muchos de nuestros estudiantes y su familia viven y subsisten por la pesca u otras actividades que se pueden derivar pues del río Magdalena. Es importante porque resignifica lo que tenemos como conocimiento de nuestros territorios y pues el conocimiento es poder y esto nos abre nuevas puertas para desarrollarnos en nuestro contexto. Sería la concientización de los ciudadanos en aprovechar ese recurso tan importante como son las fuentes hídricas. Esto hace parte de nuestra historia cultural histórica, el río es de nosotros y nosotros mismos no lo cuidamos, ¿quién los va a cuidar? Por parte de Uni Magdalena se socializó el trabajo realizado desde el proyecto La Piragua Transmedia con el objetivo de explicar cómo confluye el conocimiento tradicional con la formación académica alrededor del desarrollo de las comunidades ribereñas. Creemos que precisamente la juventud debe empezar a revalorizar esos conocimientos y este proyecto le da el mismo lugar y lugar de participación. La Cátedra del Río sigue generando espacios para divulgar conocimiento e intercambiar saberes como un compromiso de Uni Magdalena en su propósito de expandirse en el territorio.